En el mundo de naves, tantos necesitan, como un agua al amanecer, porque no tenemos el que ver, no hay que esperar, es el otro que va a actuar, cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Para abrazar mi voz, no hay nada que temer, para tomar, tenemos que entender. En el mundo de naves, tantos necesitan, como un agua al amanecer, no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer. En el corazón, que sepan que importantes son, que es tu pesar, sentimos todos tan bien. En el mundo de naves, tantos necesitan, como un agua al amanecer, y tantos necesitan, como un agua al amanecer, en el mundo de naves, tantos necesitan, como un agua al amanecer, en el mundo de naves, tantos necesitan, como un agua al amanecer, y tantos necesitan, como un agua al amanecer, y tantos necesitan, como un agua al amanecer, Juntos tú y yo, somos el mundo, somos el mundo, somos la luz que alina con la luz, el abrazo es tú y el amor.